Bueno, estamos en la postmodernidad historicista, entonces hay historicismos a fin de siglo XX, como este barrio que podríamos llamarlo Neo-Mudejar, Neo-Musulmán, Neo-Islámico, un barrio de fin de siglo XX, principio del siglo XXI, que tiene una arquitectura Neo-Islámica, muy interesante de ver, pero en cuyo centro hay otra obra de Miguel, que ahora nos va a explicar cómo es que tuvo en cuenta un personaje musulmán en un barrio de fin de siglo XX que tiene una estética musulmán. Es interesante ver el conjunto de cómo la escultura está relacionada con el entorno. La escultura, el monumento público, no es un hecho aislado, sino que está en contacto con todo el entorno. Ahora vamos a escuchar al escultor de la obra.